La Reina de las Telenovelas El proyecto que realizó hace 15 años. Ahora la actriz sorprendió en redes sociales al mostrar el emotivo reencuentro que vivió con los protagonistas de la historia. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la mamá de José Eduardo Derbez compartió una imagen en la que aparece muy sonriente y abrazada de quienes interpretaron a sus hijos en el proyecto, Mauricio Aspe y Ana Laviesca, quien dejó ver en la publicación su avanzado embarazo. Sorpresas, precisó la expareja de Eugenio Derbez junto a una serie de emojis en forma de corazón. La instantánea rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde consiguió más de 42.000 me gusta y cientos de mensajes en los que destacaron lo bien que lucían los tres y resaltaron que el gran ausente de la imagen fue César Évora, quien también participó en la telenovela. Tras la publicación, Mauricio Aspe replicó la fotografía en su perfil personal y la acompañó con un emotivo mensaje. Amor del bueno, amor verdadero. Victoria Rufo, Ana Laviesca, cuando la realidad supera la ficción. La madrastra, te amo madre mía y madre por siempre. Aunque Ana no se refirió al reencuentro con algunas palabras, sí posteó la fotografía en su cuenta oficial de Instagram. El reencuentro de los actores no fue fruto de la casualidad. Victoria, Ana y Mauricio se reunieron este miércoles en un set de grabación de Televisa para participar en un programa especial dedicado a la telenovela que se transmitirá próximamente en el canal Telenovelas. Cabe recordar que la madrastra salió al aire en 2005 bajo la producción de Salvador Mejía. La telenovela narraba la historia de una mujer que buscaba recuperar el amor de sus hijos luego de que pasó 20 años encarcelada, acusada de un crimen que no cometió. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias.